¿Qué pasa con el test positivo de la señora? Por la inmediatez del tema se habían realizado hisopados a cuatro personas allegadas al núcleo familiar, que en principio habían dado negativo, y bueno, a dos de ellas, por ser convivientes y tener que hisopar los días y el séptimo día, se los volvió a hisopar. Se realizaron una serie de 15 hisopados entre personal policial de los primeros días que había tenido contacto con la señora y otra suerte de personas que habían tenido contacto por otro motivo. Y bueno, esos primeros 15 hisopados hasta el día de hoy dieron negativos. A la mayoría de esos se les levantó ya la cuarentena. Y el día lunes, que quizás tardaron un poquito más, porque como el martes fue sueriado, y estamos esperando, se realizaron unos 13 hisopados ese día. Y bueno, estamos a la espera de esos resultados para ver si ya se puede tener una suerte de levantarle la cuarentena a esa gente. Porque claro, digo, ya algunos de ellos ya llevan muchos días, y bueno, con lo que conlleva eso, a veces suele traer o acarrear otro tipo de situaciones incómodas para la gente. Y bueno, cuando también el tema es de la señora esta con el caso que había dado un test positivo previo a la cirugía, cuando cumplan los 14 días normalmente que se tienen desde el testeo primario que apareció como positivo, si estuviera asintomática, por definición se le levantaría la cuarentena el día 14-15. Correcto. Doctor, es decir que al día de hoy, ¿cuánta gente hay en cuarentena en relación al caso Cardona? Al día de hoy, solamente tenemos 14 personas en cuarentena. Hay 15 que se les levantó la cuarentena ya, y dos personas en Montevideo, que creo que están cumpliendo en estos días, porque ellos, si bien estuvieron acá en Soriano, no cumplían la definición de caso para ser hisopados, pero al haber estado esos días previos, por haber sido del núcleo familiar, se encuentran en Montevideo. ¿Se pudo determinar la trazabilidad? Es decir, ¿cómo puede haberse contagiado esta persona? Bueno, hay varias hipótesis. Una hipótesis puede haber sido algún familiar que tuvo contacto con ella previamente, los días previos que puede haber sido asintomático, alguien asintomático que haya tenido el núcleo familiar de ella, o alguna persona ha llegado a ella, y si no, a veces quedan esos casos que no se encuentran exoepidemiológicos. Claro, en este caso de Cardona, estamos hablando, en el caso de Dolores, sí se tiene el exoepidemiológico, claro, porque es una persona que lo contrajo en el extranjero, una zona de alta virosis. Y en ese caso de Dolores, también los tiempos más o menos son los mismos. Me refiero a que se va a ratificar si se ha negativizado a partir del próximo domingo cuando cumplan. Claro, desde el Ministerio no se vuelve. Hay que entender que cuando uno tiene una persona con un test positivo de coronavirus y conforma un caso diagnosticado, lo que se hace es la cuarentena de 14 días. No se necesita o no es de práctica habitual realizar otro testeo para levantar las cuarentenas. Tengamos en cuenta que esta virosis, a medida que uno tiene un test positivo, tiene unos días donde la infectividad es alta, siendo sintomática la persona, y es baja, es la persona asintomática. Entonces, cuando cumple la cuarentena de 14, levanta la cuarentena porque ya la tasa de infectividad, si bien a veces los test pueden dar positivo por algunos días o por algún tiempo, es muy raro que o no tienen la capacidad de infectar. Entonces, digo, no tiene sentido a veces que se testee a la gente permanentemente porque, digo, quizá pueda dar otra vez positivo y no tiene ningún sentido epidemiológico o no se puede dar, se puede dar que no contagie a nadie. Entonces, digo, a veces es muy difícil entender que la gente pueda pasar días y días y días en cuarentena. Lo normal en el mundo es eso, es lo que se toma por norma del Ministerio de Salud Pública según los protocolos y según lo que se conoce a nivel de OMS y OPS.